El municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Social convoca a jóvenes de secundaria y bachillerato a participar en el programa Cabildo Infantil y Juvenil, en donde por un día podrán desempeñarse como presidente municipal, síndicos, regidores y secretarios. La Dirección de Educación Municipal explica que este programa funciona como foro de construcción de ciudadanía, donde en esta ocasión se realizará la etapa juvenil en donde alumnos de secundaria y bachillerato en pleno ejercicio de sus derechos, opinarán, analizarán, deliberarán, discutirán y acordarán en un ámbito de pluralidad y respeto temas de interés y pondrán en práctica reglas de convivencia democráticas dentro de su entorno. Se podrán registrar las y los alumnos que cursen secundaria y primer año de bachillerato de planteles públicos y privados. Se deberá entregar un tema desarrollado en cinco cuartillas máximas a doble espacio y con fuente Arial 14 en relación con temas de interés social, como bullying, adicciones, salud, educación, medio ambiente, deporte, valores, etc. La selección de alumnos que participarán se realizará a través de una convención el 5 de junio y el 17 de junio se llevará a cabo la sesión solemne de Cabildo Juvenil, en donde además durante ese día los estudiantes convivirán con sus homólogos para conocer a detalle el trabajo que realizan como servidores públicos. Con información de Adrián Martínez y edición de Oscar Lueva nos reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal.